Hola, mi nombre es Antenio Tarimpello, soy farmacéutico y estudiante del programa de doctorado de Ciencias y Tecnología de la Salud. Suiceul nace a raíz de las redes internacionales universitarias de Yale y Wisconsin, dirigidas a la búsqueda de antibióticos en el medio natural y de la concienciación del uso racional de estos medicamentos y, además, de intentar fomentar las carreras universitarias de la rama científica en los futuros universitarios. Suiceul pretende, sobre todo en ese sentido, fomentar la vocación científica en colegios e institutos, que realmente son ellos los verdaderos protagonistas de este proyecto, quienes realizan cinco sesiones experimentales donde buscan realmente esos antibióticos a partir del suelo y donde nosotros, los universitarios, le vamos dirigiendo en ese proceso de investigación. El equipo Suiceu pretende realizar formación y vocación científica en los futuros universitarios y, por ello, tenemos estudiantes de Ciencias de la Salud, pero también podemos encontrar estudiantes de comunicación que realizan una labor muy importante a nivel de concienciación social e información a la sociedad del uso racional de estos medicamentos y de la problemática de las resistencias bacterianas y también podemos encontrar una estudiante de Ingeniería de Diseño que colabora con nosotros en todo lo referente al contenido y material iconográfico. Como podemos ver, Suiceu está con los brazos abiertos a cualquier tipo de estudiante que quiera aportar su granito de arena al conocimiento de este problema de salud pública tan importante como es la resistencia a los antibióticos. En el proyecto Suiceu pretendemos encontrar a los nuevos Fleming creando vocación científica y, sobre todo, dirigida a la investigación y a la problemática de la resistencia de los antibióticos. Coincidimos con los Premios Sapiencia en el objetivo de crear esa vocación científica en los futuros universitarios, ya que pensamos que tanto la ciencia como los jóvenes son el futuro. Yo creo que el mensaje más importante es que hagan lo que de verdad les motiva, lo que tienen de verdad pasión. Yo desde muy pequeño ya tenía claro que me iba a dedicar a ciencias, era mi intención dedicarme a la investigación, pero sí que es verdad que esa vocación ha sido la que me ha guiado a hacer cada paso hasta llegar a este proyecto que ya me confirmó que me iba a dedicar a la investigación y básicamente es eso, que hagan lo que de verdad les nazca y lo que de verdad les apasione. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!